Rata que rata, roba que roba, rata que rata, ahí van todos enfiladitos, Javier Duarte, su queridísimo padrino de todos, los niños que han recibido la burla de este personaje que les dio agua en vez de quimioterapia, ahí lo tienen a Javier Duarte como gran ejemplo del priismo nacional, ¿no les da asco? Peche marrana asesina, después tenemos a Rosario Robles, esta gran ratera desgraciada mañosa, esta mujer miles de millones de pesos desviando, después tenemos, bueno, a todos los gobernadores del PRI, yo no entiendo cómo la gente en este momento agarra y dice, es que me ha desbueno, me ha desbueno de qué, de tu retraso mental, porque hay que estar como muy idiota para poder apoyar a meada, hay que tener un problema cerebral, no es posible que estás viendo todo lo que ha pasado en este país y que vengas a decirnos que meade podría ser una buena opción, ah no, espérame, espérame, como le dicen sus seguidores, mit, ¿no? mit, ahí sí tu cookies tú las traes, mit, meade, está miado, meade, entonces bueno, pues ahí tienen, y después pues ahí están sus primos hermanos, la marihuanita sábala bien lacra, a mi pinche cóndor ahí, cuando se chingaron a mexicana, pinche ratota, oye, es prima de la gente de la guardería ABC, y también va gente a verla en las plazas para firmar por ahí, es para que la agarra una pinche huevazo, la hija la chinga en todos lados, no tiene puta madre, ¿no? y después tienes al queridísimo, ahí es el super amigo aquí de Gualdi y de Jazz, Ricardo Anaya, no me vea feo, oigan, es ese pinche ratota, este, oye, que la crita, ¿no? esta gente que dice que, ay los güeritos, ay son gente nice, sí son gente nice, pero mira, tiene muy buenas uñotas, se ve que es ese muy buen manicure, el hijo de la chingada, porque Anayita les vio mucho dinero, ha triangulado mucho dinero, y bueno, van a salir muchos más escándalos, pero toda esta bola de personajes que son, pues imagínense, los ahijados de Carlos Salinas de Gortar y los ahijados de Diego Fernández de Cebollas, imagínense ustedes, qué clase de porcionitas son. Ahora, cuando dicen que me ADE, no tiene cola que le pisen, ni pa, 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 Como les dicen algunos de Morena, que no tienen madre los de Morena, ¿no? Mit, pendejos, lo están repitiendo ustedes la propaganda del gobierno, lo que es no tener cerebro a veces, de veras les digo, es Meade, Meade, así es como se pronuncia. Si ustedes están disqueopositores de Meade, le dicen Mit, ya están apoyando al régimen. Bueno, pues resulta que Meade, en el periodo que estuvo en Cedesol, y que también en ese mismo año estuvo Luis Miranda, que también trabajó con Arturo Montiel, pues nada más se desviaron, écheme una cifrita, écheme una cifrita. Dígame, de uno, dos y tres, ¿qué pasó tan chévere? Pues sí, tres mil millones de pesos desaparecieron, tan, 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 destinados a gente de más de 65 años, y dedicados también, por supuesto, para los empleos temporales. Ahí estaba Meade, él estuvo en ese desvío, y nadie está queriendo sacar mucho de él, porque evidentemente quieren mantener esta imagen de, yo mero soy el que no tiene cola que le pisen, no, cabrón. O sea, cuando decimos, ¿quién es el pinche más lacra cómplice de todos los gobiernos que ha habido en los últimos años? Tiene que salir Meade y decir, yo mero. Porque si ha trabajado con el PRI, con el Pancas, una bola de lacras, unas ratas, y él estaba en Cedesol cuando tres mil millones de pesos desaparecieron, querido, pero tú eres bien pinche ratota, ¿no? Así que bueno, pues el guacamayo, no, ¿sabes qué parece? Lo vi en una foto que salía con Osorio Chong, y con este Osorio Chong, qué guapo, muy guapo, muy distinguido. Beatriz Paredes. La Beatriz Paredes, la que fue a levantarle la mano un chorro de veces a Javier Duarte, que no dice nada de Javier Duarte, por cierto, pero ella estaba ahí. ¿Quién más estaba ahí? El Manlio, ¿no? El Manlio que tiene ahí sus órdenes de aparición de Estados Unidos. Este, ¿quién más? ¿Quién más? Había varias lacras por ahí. Y el más chiquito era el pingüinito, era Meade el pingüinito. Bueno, pues ahí se las dejamos. Ya de veras, ustedes vayan y díganle a las personas que están queriendo decir que el PRI y el PAN son opción. La verdad, díganles algo, muy sencillo. Paren de mamar.